Punto Info, la universidad es noticia. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral homenajeó al profesor Francisco Maginio Ferrer. Fue en el marco de un reconocimiento académico-institucional de dicha facultad a profesores denominado La Última Lección. Una trayectoria muy larga porque yo entré a la facultad en el año 1963. Empecé como alumno de la facultad y después cuando me recibí al poco tiempo, a los pocos meses me gustó ya la carrera docente y ingresé como ayudante de cátedra. Y después hice toda la carrera docente como ayudante de cátedra, jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto y finalmente profesor titular. Y después todo por concurso, ¿no? Concursado tres veces para profesor adjunto y después para titular y renové la titularidad. Y bueno, finalmente llegó la hora, se cumplió una etapa. Un poco con tristeza, porque es una satisfacción muy grande. Me emociona y me honra. Es un reconocimiento a muchísimos años de docencia, donde se ha generado un vínculo de pertenencia muy profundo con la institución y donde la relación con los alumnos realmente es lo que le da contenido a la docencia y le da una gran satisfacción intelectual. Y la relación con los alumnos, la recreación con los alumnos, realmente es lo que nos motiva a permanecer tantos años en las olas de la universidad, porque es una relación recíproca donde ellos también me enriquecieron a mí y también colaboraron para estimular el aprendizaje y el estudio de la materia. Así que ha sido también, reconozco, un aporte positivo de los alumnos. Recuerdos de profesores, recuerdos de algunos episodios y sobre todo la experiencia docente y después mirando para el futuro, para los muchachos que ya se están por recibir, la trascendencia del ejercicio de la abogacía, la relación con los jueces, los deberes que tenemos que cumplir los abogados y el agradecimiento a la facultad. En el marco de lo que fue el Congreso de Extensión desarrollado en la UNEL, se presentó un Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad. El Observatorio de Cooperación Ciudad-Universidad es un observatorio que se ha generado hace aproximadamente 5 años. Es una iniciativa de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, quiere decir, del conjunto de universidades que integran esta asociación, a la cual se incorporó y se expandió su actividad incorporando MERCOS Ciudades. Entonces, a partir de un acuerdo entre MERCOS Ciudades y la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, se crea este observatorio que tiene como finalidad, básicamente, capturar y difundir todas las experiencias de cooperación que se dieron entre el sistema científico académico universitario y las ciudades, o sea, los gobiernos locales de los países que integran la región del MERCOSUR. Esto es Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile. Viene operando desde hace, repito, aproximadamente 5 años. Ha capturado un conjunto de experiencias que reflejan cuáles son los grados de interacción, de cooperación, de vinculación tecnológica, repito, entre las universidades y las ciudades, en distintos campos que tienen que ver con lo que es el desarrollo territorial, socioterritorial, de los ámbitos regionales, los ámbitos geográficos de referencia de estas unidades urbanas. Tiene que ver, fundamentalmente, con problemáticas de desarrollo local, de gobernabilidad, de nuevos sistemas de gestión de gobierno, de problemáticas ambientales, problemáticas de inclusión social, sistemas de cooperación de gestión de riesgo. Es muy amplio el campo temático y tiene que ver, fundamentalmente, en estas acciones donde se han materializado acuerdos entre las dos partes, a los efectos de incorporar los conocimientos, las experiencias generadas dentro del ámbito universitario, favorecer su transferencia y su apropiación por parte, apropiación social, a través de los gobiernos locales. Tenemos, básicamente, una página web, la página web del observatorio, luego va a salir al pie el detalle de la misma, donde se presentan estas experiencias, estas experiencias se presentan sobre los distintos grandes ejes temáticos, digamos, que las contienen, y, básicamente, ahí uno encuentra una descripción de la misma y la posibilidad de acceder a las estructuras de recursos humanos responsables de estos proyectos de las ambas partes, tanto del sistema científico académico como de las universidades, para que sirvan como antecedentes y formas de consulta para las ciudades que enfrentan problemáticas semejantes a las que fueron abordadas a lo largo de los últimos años por el sistema y puedan tener contacto directo con sus responsables, con los profesionales responsables del desarrollo de las mismas. Francisco Zamalea llega al Foro Cultural con charlas informales. El baterista T-Rock estará en el Foro Cultural y brindará una charla sobre sus dos libros. Fernando Zamalea estará en Santa Fe y jueves 5 de octubre desde las 20 en la Sala Maggi del Foro Cultural 9 de julio 21.50, brindando lo que denominó charlas informales. Se trata de una conversación informal sobre sus dos libros, que es un long play y Mientras otros duermes, próximo a editarse. El baterista del rock argentino explora cronológicamente con humor y emoción historias musicales entre 1997 y 2010. La entrada será libre y gratuita. En la Facultad de Ingeniería Química de la UNL se llevó a cabo un seminario denominado Experiencias en Empresas Europeas en Transferencias de Tecnología. En la Facultad de Ingeniería Química de la Unión de Madrid. la producción de la ciudad de la ciudad que tiene mala esperanza hacia adelante de la이지 ezintada tienes que elases, que brindes controlamos otros pasas modelos en el tiempo habíamos puesto sin эти electorales No te olvides No te olvides nuestros aspectos en la 구ione de los eventos y empezamos a comenzar a tener una comunicación porque no tiene ninguna atribución pero no tenemos ninguna atribución pero no tenemos un problema el Facebook y la gente tiene las cosas en la cara de Jesús y es una sensación que es la gente que ya está en casa y lo siento en la gente yo creo que eso es la gente porque no se parece que lo más es la vida es la gente que no hace que lo que es el futuro a la gente que a la gente ahora es la gente que tiene que se resenya la última vez más sobre el primer evento, que se trata de la acción del presidente de la Universidad de Madrid. ensos y el presidente de Madrid y los dos sonidos de Madrid, de la universidad de todos los años. En total, la comunidad de todos estos años fue un estudiante, que se hiciera un estudiante en la universidad para resolver. Eso es eso. No, de repente, de repente, no podemos tomar un poco de los otros, y no podemos hacer nada por el otro, y no podemos hacer nada por el propio producto. Y con muchas cosas, que maravillan, que hay un poco de tiempo para su trabajo. Y no puedes hacer nada por lo que tienes que la forma. Pero no podemos hacer nada por eso, pero no puedes hacer nada por lo que tenemos que hacer. Pero es algo que yo puedo hacer, por lo que tenemos que hacer, donde hable un mayor que la mayoría de las ciudades de este año es que el sector de la construcción y la incorporación de la propiedad de Ecuador de la propiedad de México, en el caso de la propiedad de los habitantes, es el que se llama el sector público de costa de estar en un conjunto de competencias para la organización de los sectores de la ciudad y para la educación de las ciudades, en el caso de la propiedad de los habitantes, si no el que pueden contar a la gente aceptó por ejemplo un socio en una obra de trabajo. En la Facultad de Humanidades y Ciencias se llevó a cabo una conferencia denominada Maquinaria Agrícola. Vemos de qué se trató. Es un ciclo de conferencia que consiste en tres conferencias, una conferencia por mes, la próxima va a ser el viernes 20 de octubre, y un poco el espíritu que nos mueve desde la cátedra de Economía II de la Licenciatura en Ciencia Política es generar un ámbito de debate, de discusión para toda la comunidad académica y el público en general con respecto a los escenarios que se abren, las oportunidades, los debates, los desafíos que se abren para la provincia de Santa Fe en el marco de los cambios y continuidades que se perciben y que se vienen dando a nivel de política económica, fundamentalmente desde el cambio de gobierno en diciembre de 2015. Entonces, veníamos acostumbrados a pensar un esquema de funcionamiento económico, desde el año 2003 se perciben desde 2015 algunos cambios en algunas variables económicas importantes, entonces nos interesa desde una cátedra de Economía, pero en una carrera de Ciencia Política, tratar de tener un diálogo entre esos saberes, entre esas esferas del conocimiento, no procurando eliminar las barreras que le dan propiedad a cada disciplina, sino justamente un diálogo, procurando reconocer que las políticas económicas suponen relaciones de poder y siempre también el ejercicio de gobierno no puede desconocer el funcionamiento económico de la sociedad. Los docentes invitados, hoy nos acompaña José Vigil, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, va a comentarnos un poco la situación de la industria metalmecánica en la provincia de Santa Fe, cuáles son sus características y cómo se perfila su desarrollo a futuro. El próximo viernes, que va a ser, como te decía recién, el viernes 20 de octubre, el conferencista voy a ser yo, que me voy a encargar de presentar algunos datos que remiten a la situación ocupacional en la provincia de Santa Fe, tanto lo que es empleo asalariado registrado, empleo asalariado no registrado, etcétera. Y el ciclo lo cierra hacia noviembre, Francisco Sobrero, que va a analizar el rol del Estado provincial, también algunos desafíos en materia de recaudación, gasto e inversión. En este caso, me toca hablar un poco de la industria santafesina de la maquinaria agrícola, un poco lo que vamos a hacer, vamos a contar algunos resultados de las investigaciones que hemos hecho en los últimos años. Un poco la idea es contar qué ha pasado con la maquinaria agrícola, que ha tenido una euforia muy grande, sobre todo en la etapa, digamos, del 2003 al 2012, 2015, en un escenario que se suponía que era más o menos reindustrializador, y que hizo muchísimo hincapié en la potencialidad que tenía la maquinaria agrícola, y sobre todo que a nosotros nos toca en la provincia de Santa Fe, que tiene muchísimos establecimientos vinculados a la producción de maquinaria agrícola. Un poco lo que hacemos aquí es poner en cuestión ese auge de la maquinaria agrícola durante la época desarrollista de la Argentina, o reindustrializadora de la Argentina, y específicamente lo que vamos a mostrar un poco son resultados sobre los procesos de innovación del sector empresarial en la provincia de Santa Fe, vinculado a la producción de maquinaria agrícola. Porque nosotros somos más dudosos de las potencialidades, y en realidad creemos que falta muchísimo por hacerse en lo que tiene que ver con potenciar las capacidades tecnológicas innovadoras de la producción de maquinaria agrícola. Eso no significa que creamos que todo lo que se hizo esté mal, sino que creemos que deben mejorarse muchísimos aspectos. Entonces, un poco la idea de la charla es poner esta discusión, cuáles son esos aspectos para mejorarse, para los hacedores de políticas públicas poder recibir, si se quiere ese mensaje, y tratar de visualizar cómo mejorar esos procesos que tienen que ver con mejorar los procesos de innovación de las empresas de la maquinaria agrícola. Es para ver de dónde venimos, para saber cómo seguimos. Un poco los últimos debates que ha tenido la producción de maquinaria agrícola con el cambio de ciclo, si se puede decir de alguna manera, es que están muy preocupados con las aperturas de los procesos de importación de maquinaria agrícola, sobre todo el componente transnacional, lo que tiene que ver con la producción internacional.